Excelente nota y saludo a Norma y el abrazo y el cariño de siempre para Mari Pérez, que hemos sido compañeros del Ministerio de Salud. Así que, para ella, para las campeonas, felicitaciones. Nosotros vamos a hablar de política, porque está el licenciado Emilio Hachén, candidato a Senador Nacional, de la lista del gobernador electo, Marcelo Arrego, que apoya a nivel nacional al candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta. Licenciado, me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por permitirme llegar a su audiencia de esta manera. Bueno, trabajando intensamente, me imagino, con esto de las primarias, tratando de lograr la candidatura a senador, ¿de qué manera se está implementando este trabajo? Bueno, fundamentalmente, estamos recorriendo la provincia nuevamente. Ahora, como candidato a senador, anteriormente me había tocado trabajar específicamente en Rawson. Y me queda mucho todavía, porque varias elecciones faltan. Dios quiera, Dios quiera, tenemos el 13 de agosto la primera, la primaria, y bueno, luego viene la, tenemos que ganar esa primaria para poder continuar hacia el 22 de octubre. Pero estamos recorriendo la provincia con Nancy Picón, que es la candidata a diputada nacional, con Claudia Sarmiento, que es candidata también a parlamentaria por Mercosur, que son las categorías que se votan, además de presidente. Así que, recorriendo la provincia, hablando con los dirigentes, con los militantes de nuestro espacio, y con vecinos también, contándoles por qué es importante esta elección del 13 de agosto, qué influencia tiene la nación en San Juan, por qué necesita Marcelo Orrego que voten a los candidatos de nuestra lista, que la encabezo yo, como vos dijiste, como senador en primer término, y Nancy Picón como diputada nacional en primer término. Así que, bueno, hablando de la importancia que tiene esta elección, y de que San Juan tiene mucho que ver en esta elección nacional, por el hecho de que esta vez se eligen senadores en San Juan, y quizás por primera vez en 40 años de democracia, San Juan y San Luis le puedan dar dos senadores más al espacio de Juntos por el Cambio, que permita equilibrar la cuenta con el Unidos por la Patria, o Frente de Todos, como se llamaba antes, en el Senado de la Nación. Bueno, ¿y por qué? Esto seguramente para mucha gente de Juntos por el Cambio, mucha gente del doctorado sanjuanino que está viendo, digo, ¿por qué es necesario que lo voten en 1080? Porque Marcelo Orrego, gobernador electo, que va a asumir el 10 de diciembre, necesita que en la Nación nosotros defendamos los intereses de San Juan y gestionemos los fondos que San Juan necesita en políticas específicas para desarrollarse fuertemente y para poder impulsar todo el potencial que tiene nuestra provincia. Yo, en el caso mío, igual que Nancy Picón, formamos parte del equipo técnico de Marcelo Orrego desde hace muchos años, yo hace 12 años que trabajo con él, Nancy hace casi el mismo tiempo que trabaja con Fabián Martín, el vicegobernador electo. Conocemos de base, de origen, los proyectos que Marcelo va a impulsar para San Juan. Por eso es que quizás nos han elegido a nosotros para llevar adelante esta representación en el Senado y en el Congreso y poder debatir, poder proponer las leyes que hacen falta en el Congreso y en el Senado en particular, pero también gestionar y acompañar a los ministros del Poder Ejecutivo y especialmente lo que el gobernador nos indique, en este caso Marcelo Orrego, para que todos los días estemos golpeando puertas de los ministros nacionales, haciéndoles recordar, pidiéndoles, presentándoles proyectos, acompañando a nuestros funcionarios para que vengan los fondos a San Juan para las obras específicas. Primero y principal las que hay que terminar, como la de la Ruta 40 hacia Mendoza, a la autopista, terminarla, terminar y siempre mejorar la 151, hasta el Camino Agua Negra, hacer la 153 que va desde Pedernal a Uspallata, terminar los 35 kilómetros que faltan de Los Berros a Uspallata, abrir ese corredor minero que tiene San Juan, el ferrocarril, trabajar fuerte para que podamos aumentar año a año una vía más para que llegue a San Juan, especialmente un proyecto importante que genera una conectividad con Neuquén, con Vaca Muerta, que es ese polo gasífero que tiene la Argentina y que San Juan podría estar conectado con un estudio que hay sobre vías ferroviarias, internet, aumentar, ARSAT es el órgano, a través del órgano nacional que provee la fibra óptica, continuar trabajando, digo, por nombrar algunos. Sí, y digo, esto de la charla con el gobernador electo, seguramente han conversado mucho después del 2 de julio esta parte, en cuanto a proyectos, en cuanto a prioridad de proyectos que tenga él para implementar en San Juan, ¿cuáles son? Que usted como senador lo ayude desde Nación. Bueno, los que nombré, especialmente la Ruta 40 de Fidelidad, ¿no? Sí, Ruta 40. Esa está ejecutándose. El tramo San Juan Mendoza. Se ha ejecutado hasta lo que hemos visto, hasta la zona de ahí del estadio. Después uno llega hasta Mediagua viendo movimientos de suelo que, bueno, claramente hay que darle continuidad a eso. Mendoza ha llegado hasta la Valle, no es mucho lo que falta. Eso nos va a facilitar muchísimo ese tránsito y le va a dar seguridad, además, a la autopista. Pero también lo que tiene que ver para Marcelo Rego con el apoyo a educación y a salud, que son dos pilares fuertes que él ha puesto. En el presupuesto del año 22 hubo un recorte de 70.000 millones de pesos a educación explicado de una manera, de otra. Masa lo explicó de una forma o de otra, pero lo cierto es que recortaron 70.000 millones, que eso marca una prioridad de lo que es para Masa la educación. Nosotros vamos a trabajar fuerte para tratar de conseguir los fondos para terminar la construcción de las escuelas que están ejecutándose, para mejorar y ampliar otras que hay que construir. Hay que construir una escuela nueva en Sarmiento, la agrotécnica. Hay que ampliar otras más, pero hay que darles conectividad a Internet. Hay que financiar los planes de estudio que vienen con financiamiento nacional, que tienen que ver con la capacitación docente, con el mejoramiento permanente de la capacitación docente. Digo, los incentivos, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación, hay que pelearlo todos los días a nivel nacional. Como proyectos prioritarios para el gobernador electo. Ahora, para ustedes, muy necesario que sea el candidato a presidente y eventualmente después presidente, para ustedes, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y por qué no, Patricia Bullrich? Bueno, perdón, voy a hacer una aclaración ahí. Sí, nosotros queremos que sea junto por el cambio. Sí, sí o sí. O Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. No es lo mismo. En este caso... No es lo mismo para ustedes. Nos toca una primaria, nos toca ir a una paso y en San Juan... Está bien, pero la pregunta es exactamente. ¿Por qué para ustedes es fundamental que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato a presidente y no Patricia Bullrich? Hablando de las primarias. Compartimos con Rodríguez Larreta su capacidad de gestión demostrada. Un hombre que ha sido ocho años jefe de gabinete del gobierno de Macri y después ha sido ocho años lleva de jefe de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una capacidad de gestión demostrada. Nuestra capital federal, como le decíamos antes, Ciudad de Buenos Aires, que es la capital de nuestro país, ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Es una de las siete mejores capitales del mundo. Es la capital más segura de Latinoamérica. Ha trabajado fuerte en seguridad y ha mejorado mucho en ese aspecto. Ha defendido la educación pública fuertemente. Ustedes recordarán en época de pandemia la confrontación que tuvo con el gobierno nacional porque él quería abrir las escuelas, lo peleó hasta a nivel legal, lo hizo. En educación, continúo, porque es prioridad también para nosotros, en un momento construyeron el Ministerio de Educación en la Villa 31. Lo urbanizaron, mejoraron las condiciones de vida de los vecinos de ese sector. En un lugar difícil para Ciudad de Buenos Aires, al lado de la estación Retiro en Buenos Aires. Ellos tomaron esa decisión, metieron ahí el Ministerio de Educación, metieron la escuela más grande de Ciudad de Buenos Aires, trabajaron mucho en lo que es tránsito, digamos lo que es transporte público con el metrobús. Podríamos dar varios ejemplos, es la capital gastronómica de Latinoamérica, el turismo gastronómico es mundial, reciben turistas de todo el mundo y eso genera un impulso grande. Pero además también, Marcelo Rego, en su rol de diputado nacional, que lo es desde el 2019, todavía lo es y lo va a hacer hasta el 10 de diciembre, trabajó mucho para que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich conozcan los problemas de San Juan y se comprometan a apoyar fuertemente los motores del desarrollo de San Juan, que son la agricultura, la agroindustria y la minería. El que estuvo acá, el día que ganó Marcelo Rego, fue Rodríguez Larreta. O sea, Patricia Bullrich, simplemente un saludo por Twitter. Sí, sí. Hay claras diferencias. Evidentemente, ahí están planteadas las diferencias. Ha planteado las diferencias. Y a nivel nacional, a nivel nacional, la interna es muy dura entre ustedes. Entre ellos. Entre ellos. O sea, entre las dos fracciones, digamos, de Juntos por el Cambio. Esto, usted es consciente que esto, si lo transpolamos a la general, le puede dar a estar votos. Es una interna muy dura. Sí, sí. Bueno, sí. Y esa interna durísima, a nivel nacional. ¿Cómo se vive en San Juan? ¿Cuál es el análisis que usted tiene? Por ejemplo, con la forma de trabajar con los proyectos que presenta Bravo. Bueno, la verdad que en nuestra lista están todos los partidos de Juntos por el Cambio representados. Ellos armaron una lista con gente que responde a Patricia Bullrich. Pero que, bueno, no podemos sostener que conozca el proyecto del gobernador Orrego, el gobernador electo Orrego. No son parte, digamos, de esa construcción. Esa es la gran diferencia. Y entonces, respetamos claramente y fuertemente las decisiones de cada espacio político. No tenemos por qué opinar al respecto, mucho menos públicamente. Nosotros planteamos que, bueno, hay un vínculo de trabajo desde hace muchos años con los dos, pero que con Horacio Rodríguez Larreta se profundizó de alguna forma. Además, compartimos fundamentalmente su criterio y su forma de pensar que la construcción de la política se hace por consenso. Que la crisis actual de la Argentina, con la que va a asumir el 10 de diciembre, no se resuelve a los palos. Se resuelve con consenso, se resuelve con diálogos, se resuelve con negociaciones dentro del sistema político para encontrar soluciones sustentables, es decir, que se sostengan en el tiempo. Y esto tiene que ver con una situación de no poner el carro adelante del caballo. Porque, miren, cualquier irresponsabilidad de cualquiera de los dirigentes políticos, no estoy hablando en particular de uno, de ninguno, son los candidatos a presidente, alguno va a ganar. Es responsable el que gane y es responsable los que les toque ser oposición de que las soluciones sean por vía del diálogo y que no llevemos al país a un conflicto social que pueda generar caos, violencia, cortes de ruta, paros generales, que cualquier tipo de estas acciones atenta contra el bienestar de los argentinos. Perfecto. Digo, para que la gente de San Juan tenga claro y que está siguiendo la nota. O sea, no es lo mismo que voten a Juntos por el Cambio a Bravo Senador que lo voten a Emilio Hachén, candidato a senador. No es lo mismo para el proyecto de Orrego. No, por supuesto que no. Ustedes son los hombres de Orrego. Sí. Y avalan y sustentan el proyecto político que el gobernador electo piensa implementar a partir del 10 de diciembre. Por supuesto, porque lo conocemos desde el origen. Hemos sido parte, junto con Nancy Picón, como lo dije al principio, de los equipos técnicos que han conformado esto. Y bueno, trabajamos desde hace 12 años con Marcelo y con Fabián. Conocemos perfectamente cada paso que tenemos que dar y cuáles son las prioridades que Marcelo va a tener como gobernador y cuál es su criterio político también. Emilio, y... Para representarlo en la nación. ¿Y qué análisis hace usted de la provincia? Porque evidentemente para representar a la provincia a nivel nacional como senador nacional, tiene que ser consciente y tener claro concepto de lo que es San Juan hoy. ¿Qué es San Juan hoy para usted? Es una gran provincia, una gran provincia que tiene un potencial enorme, que tiene una posibilidad de desarrollo en todos los aspectos, tanto económico, como social, como cultural, muy fuerte. Nuestro pueblo es un pueblo propio de una zona desértica y sísmica. Es un pueblo fuerte, un pueblo que sabe que no le tiene miedo a los cimbronazos, que no le tiene miedo al sonda, en términos, digamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Los sanjuaninos nos hemos levantado de dos terremotos, de tres también, de una pandemia. Cuando nos han llamado a trabajar, como fue el Acuerdo San Juan, y nos dijeron, vengan todos los sanjuaninos, todos los sanjuaninos fuimos y estuvimos, cada uno del sector que nos tocaba participar. ¿Uno de los proyectos más relevantes del gobernador Iñac para usted? ¿El Acuerdo San Juan? Una gran iniciativa en un momento muy difícil, desde el punto de vista económico, social y emocional. Y yo valoro ahí, o mejor dicho, yo creo que la mayor riqueza que tiene el Acuerdo San Juan es que salió del corazón de los sanjuaninos. Había mucha sensibilidad social. En el caso mío, yo soy jefe de gabinete de la Municipalidad de Santa Lucía, en ese rol participé del Acuerdo San Juan y me tocó trabajar todos los días. Yo no tuve nunca la posibilidad de estar aislado, digamos, por razones laborales, tenía que sí o sí ir, éramos esenciales. Había que llevar mercadería casa por casa, había que llevar remedios muchas veces, a cualquier hora. Trabajábamos las 24 horas con turnos en los horarios nocturnos para estar presentes ahí, contener a nuestros vecinos. Y la verdad que nosotros no éramos nada superior, simplemente teníamos una función que cumplir y teníamos que ponernos el overall y hacerlo. Había mucha sensibilidad. Y yo creo que con esa sensibilidad, con ese compartir el sufrimiento, que todos los días teníamos un contador de muertos en el televisor, a cada rato diciéndonos cuántos muertos se llevaba el COVID, que muchos de esos eran amigos, familiares, vecinos. Totalmente. Un momento muy duro para todos. Esa fue la sociedad sanjuanina que cuando Uñac la llamó, se sentó y le brindó todo, de corazón. Me parece que eso es lo más rico que tiene el Acuerdo San Juan, que surgió de las entrañas. Y como proyecto político, además del Acuerdo San Juan, todas las fuerzas políticas rescatan que fue realmente muy interesante. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo lo ve a San Juan hoy? O sea, ¿en qué se avanzó? ¿Y qué es lo que se le puede criticar a esta última versión del gobierno peronista? La del doctor Uñac. No, bueno, la verdad que a mí poco me gusta hacer diagnóstico, y mucho menos de un gobierno actual y de un gobernador como... No, pero usted va a ser senador nacional. No, bueno, nosotros... En el caso que los sanjuaninos lo elijan, va a ser senador nacional y seguramente tiene que tener una idea de lo que es San Juan hoy. No, por supuesto, por supuesto que uno la tiene. Lo que digo es que ahí hay que trabajar fuertemente en que la minería se siga desarrollando. Me parece que eso fue un acierto del gobernador Gioja en su momento, desde el 2003, él ya en su tarea legislativa venía trabajando en la parte legal, en el Código Minero, básicamente en las leyes de seguridad jurídica minera. Me parece que eso plantó a San Juan como capital minera a nivel mundial, como una gran estrella a nivel mundial. hoy es mirada por todo el mundo, de las ocho minas de cobre más grandes del mundo, cinco están en San Juan. Proyectos de oro, de plata, investigaciones sobre la posibilidad del litio. Me parece que eso fue un buen trabajo con aspectos positivos y aspectos negativos que hay que corregir. Lo negativo hay que potenciar lo positivo, hay que darle seguridad jurídica a las empresas mineras, hay que trabajar en la infraestructura también para que puedan desarrollarse y venir a invertir y generar muchos puestos de trabajo. San Juan tiene un gran futuro a nivel mundial. Hay que mejorar muchísimo lo que tiene que ver con la inversión y reinversión de lo que es la licencia social. Es decir, el pueblo de San Juan y especialmente los departamentos mineros como Iglesia, Hacha, Alcalin Gasta, tienen que sentir claramente que la minería está presente. Es decir, el desarrollo de esos pueblos tiene que ser uno de los pilares y una de las cosas que nosotros con Marcelo Rego queremos trabajar para mejorar. Por lo que usted destaca, la minería es una de las cuestiones más importantes que tiene San Juan. He escuchado mucho, inclusive al gobernador electo, al vicegobernador electo y a varios referentes del espacio político de ustedes, que la educación sería el talón de Aquiles de esta gestión. Sí. Consideramos que sí, los indicadores de evaluación de los alumnos así lo manifiestan. Hablar y dialogar con los docentes también lo ponen de manifiesto. Hay un problema que no se resuelve solamente dentro de las aulas, pero que sí claramente dentro de las aulas se puede mejorar mucho y es jerarquizar la actividad docente. Es decir, hay que devolverle a la actividad docente la jerarquía que tenía. Yo cuando era niño, nos decían, no, porque la maestra es como tu segunda mamá. Bueno, está bien, los tiempos han cambiado, pero ese nivel de respeto, de autoridad en el aula, de darle las herramientas a la escuela para que la situación social, que no es ajena a la escuela, pero la afecta totalmente, tiene que tener herramientas como los gabinetes psicopedagógicos, tanto para los alumnos como para los docentes. Y esos gabinetes trabajan en la parte social y psicológica de muchos casos, en muchos casos de los alumnos, como por ejemplo, tendencia a suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y ahí vienen las políticas estratégicas con salud y con desarrollo social para que la conflictividad a nivel familiar y a nivel social, cuando el chico llega, llega con toda esta carga que viene de su casa a la escuela y el docente lo tiene que contener. Y entonces también al docente le pedimos que le dé la leche, que le enseñe a escribir, que lo evalúe y que lo contenga emocionalmente. Digo, a ver, le estamos pidiendo que sea un súper profesional. Me parece que hay que darle, cuando hablamos de jerarquizar, hablamos de reconocer esta situación, de generar políticas estratégicas que favorezcan la educación, porque hay un tema de, digamos, ¿por qué? Porque sin capital social no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico y social para San Juan. Capital social significa chicos que terminen la primaria, que terminen la secundaria, que elijan una carrera universitaria o una especialización, o una tecnicatura, o un oficio, todo tiene el mismo nivel, los títulos son herramientas de trabajo, no son títulos de nobleza, nadie puede tener un título, es más ni menos que nadie, pero sí necesitamos que esa oferta laboral responda a la demanda del mercado. Nosotros tenemos que desarrollar, como dijimos recién, la minería, demanda un montón de especialidades, la agricultura, la agroindustria, tenemos la crisis hídrica, que es otra cuestión importante, fundamental, que vamos a impulsar los primeros días de diciembre en la Cámara, la ley que presentó Marcelo hace dos años para declarar la crisis hídrica a nivel nacional, que beneficia también y traiga fondo para San Juan. Pero necesitamos expertos en el manejo del agua, en colocación de sistemas de riego, en utilización de tierras especiales y humectantes que permitan mantener más tiempo el agua, en que los agrónomos y técnicos agrónomos se especialicen en cómo hacer cultivos con la cantidad de agua disponible. Digamos, hay muchísimo que la educación tiene que darle a San Juan, tanto para el crecimiento social como también para el crecimiento económico. O sea, la capacitación tiene que ser sobre una base de una buena educación, sin duda. Ya lo vio Sarmiento, digamos, no estamos descubriendo nada. Eso lo vio Sarmiento y le dio resultado. Lo ejecutó en la Argentina y le dio resultado. Bueno, tenemos que volver a eso y que San Juan sea la capital nacional de la educación. Un gusto. Gracias a vos, un gusto. Un gusto, licenciado. Muchas gracias. Igualmente, y bueno, por permitirme llegar a la audiencia con estas cosas. Bueno, muchas gracias. La palabra entonces del candidato a senador, dentro del espacio del gobernador electo Marcelo Orrego, y que avalan, apoyan la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. El licenciado Emilio Hachén estuvo con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y luego sí ya entramos en la parte final del programa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.